El punto de ebullición de un país debe de comenzar en su academia. Yo creo que antes de pretender qué puede hacer el estudiante, tenemos que ir un poco más abajo y qué puede hacer el centro docente para transformar el ecosistema universitario en una cultura empresarial. Empresarismo es un mindset que lo aplica al psicólogo, que lo aplica al tecnólogo y que lo aplica al comerciante. Y ese ecosistema empresarial no está en la universidad, no está. Así que hay que revisar ese ecosistema. Y bajando todavía más la estrategia, tenemos que pensar cómo el ecosistema universitario empieza a adoptar los modelos educativos secundarios y primarios del país. ¿Para qué? Para que cuando ese producto final suba a universidad, suba con su mente en su sitio, con su cultura correcta, como tiene que ser. Mientras eso no ocurra, pretender que el estudiantado lo haga todo va a ser muy difícil. Ahora bien, dicho eso, el estudiantado tiene una oportunidad muy grande y es ser un portador, un colonizador del cambio del modelo del país. Un poco con lo que hablé ahora. Es cómo nos transformamos al apoderamiento y la responsabilidad. Cómo nos alejamos de la dependencia. Cómo miramos el empresarismo y cómo todo lo que hacemos lo medimos en desarrollo sustentable y sostenible. Entonces, esas cosas, esa aportación que el estudiantado puede hacer, esa aportación es fundamental para el cambio que el país necesita. Porque de lo contrario, lo que está ocurriendo es que se prepara al estudiante, los que tienen la dicha de quedarse, el estudiante llega al sistema, en el sistema empieza a hablar de tácticas y de soluciones viables. Pero ¿qué ocurre? Que el modelo no funciona. Entonces el modelo lo detiene. No permite que se... Así que, en esa línea, creo que hay una responsabilidad fiduciaria del sistema universitario privado y público. Hay que bajar a los niveles secundarios y primarios. Hay que apoderar al estudiante, hay que insertar la cultura de empresarismo en todo el sistema, más allá de lo que es un colegio específico. Y sin duda alguna, hay que convertirse en un portavoz de cambio en cuanto a la cultura que se refiere. Se quiten. No se quiten. Todo lo que estamos mirando hoy día, todo lo que vemos hoy día, todo lo que oímos hoy día, son disuasivos al progreso. Porque es muy difícil mantenerse con ánimo. Pero otra vez, y la pregunta que le lanzo a los que nos están escuchando, ¿hay algo fácil en la vida? Y con ese planteamiento los quiero dejar. No hay nada fácil en la vida. A mí no se me ha hecho nada fácil en la vida. Ni siquiera nacer es fácil. Hay que pujar para nacer. Entonces, ¿cuál es el problema? El tiempo aquel de que las cosas y los resultados venían, no importa qué, quedó atrás. Hay que enfocarse en el resultado. Hay que mirar y cortar y cortar y cortar, aunque nos duela. Y hay que seguir nuestro intento de tomar decisiones. Soy Manuel Cidre, soy presidente y presidente de la Junta de Directores de los Centros. Hace dos años decidí dejar a un lado la encomienda de hacer dinero y ver cómo aporto a que el país cambie ese modelo y se inserte en una ruta de ganadora con dos propósitos muy importantes. Con retener mi talento, con hacer del país el que quiero y el que merezco y con traer la diáspora a Puerto Rico al país que quiere y que merece. Muchísimas gracias. 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 Gracias.